Este, oigan, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Que celebrar. ¿Eh? No, ¿hoy es tu cumpleaños? No. Ah, entonces... Hoy es Día del Camarógrafo. Hoy es Día del Camarógrafo, así que... Ya estás grabando. Ah, es que ya se hace días de cualquier cosa. Ya se celebra cualquier cosa. Y va a pasar en representación de todos los camarógrafos de este staff, el hermano más chiquito de Rivas. Un aplauso, por favor, para el hermano más chiquito de Rivas. Felicidades, Rivas. No, gracias a ustedes. Desafortunadamente, él viene a representar... Viene a representar lo mal que está el gremio, lo mal que está el sector, pero bueno, muchas felicidades a todos los camarógrafos. Es la mitad de la representación es para lo que alcanzó. No, muchas felicidades, Rivas. Felicidades a todos, compañeros. Hacen un excelente trabajo. Y ojalá ya haya más camarógrafos. Sí. Puro hombre. ¿Cuándo va a haber mujeres camarógrafas? Tenemos un niño. ¿Eh? O sea, hay un niño. No, pero en serio, ¿cuándo va a haber mujeres camarógrafas? Sí. O sea, digo, son pocas, ¿no? Yo les puedo dar clases. O sea, justamente, ¿no? Historias que tengan que ver con violencias contra las mujeres porque se acabaron las historias de violencias contra las mujeres. No, desafortunadamente estamos en el 2020 y en todo el mundo tiene que haber estos días internacionales para visibilizar las violencias contra las mujeres. Y simple y sencillamente también para visibilizar desigualdad, inequidad, para visibilizar cómo es que las mujeres están siendo en muchos casos tomadas en cuenta, en las mayorías, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso es el 8 de marzo. Y luego el 9 de marzo en México se está convocando a un paro, ¿no? Es decir, que las mujeres no salgan a las calles, que las mujeres no consuman absolutamente nada y por supuesto que no vayan a trabajar. Y ahorita, pues está la discusión, ¿no? Ahí es donde se va a ver quién es quién en las empresas, quién es quién entre las patronas y patrones de decir, pues oye, yo sí me solidarizo contigo ese 9 de marzo, no hay ningún problema si no vienes a trabajar, ¿no? Y ahí vamos a ver quién es quién, qué empresa sí se atreve a apoyar a sus mujeres, es decir, sin represalias, ¿no? Sin consecuencias negativas para ellas y más bien con solidaridad. Muchas se están preguntando, oigan, ¿sí nos van a dejar, no nos van a dejar en el trabajo? Seguramente algún familiar ya se lo comentó, ya se lo preguntó. Bueno, pues ahí nos va contando a ver qué parece y ahí vamos a ver quién es quién. qué empresa es quiere para apoyar o no a sus mujeres. Ya veremos, pero esto va a ocurrir el 9 de marzo.